Que bueno, según yo son máximo las 10 de la mañana Tengo todo el día por delante No, mamen, verga, no, mamen, no, mamen Tengo apurado, ¿cuál le quieren? Güey, ¿por qué entran cuando me estoy duchando? ¡Mamá! ¡Dejo la puerta, güey! ¿Por qué dejan la puerta abierta? Ah, tan caro, pero no, pero ya, ya, ya estoy Ya me voy, ya, 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 adiós Madre Buenas tardes Buenas tardes Uber para Félix, ¿no? Sí Sí, sí, perfecto, gracias Joven, una pregunta, ¿cree que le podría subir un poquito más, así, un poquitito? Claro que sí ¿Cree que le podrías pedir un poquitito más? Solo un poquito más Joven, ¿qué le cuesta poner un poquito más? O sea, le estoy poniendo un poquito más, lo sube hasta el máximo Por favor, o sea, yo le estoy pagando por algo, lo hace Ok, ahí está, perfecto, muchas gracias Joven, ¿cree que hay problema cierra la ventana? Un poquito, ¿no? Sin problema Vale, gracias No se puede bajar más, joven, o sea, por favor, le estoy pidiendo un servicio Ay, ya para el auto, ya me harté, no, ya No, para el auto, para el auto Ya, ya me harté, ya Muchas gracias, joven Hasta luego Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Tú? Venga, hace tiempo, güey Güey, ya No, mal, pero sí, he esperado este parqueo, güey, un chingo de ti Güey, Diego, güey, ¿neta no lo ves? ¿neta no lo ves? O sea, ¿eres pendejo o qué? No, mames, güey, ya sé que estás tonto, ya sé neta que estás tontísimo, pero güey, esto no es un ángulo derecho, güey Ya no te enseñaron la escuela No, güey, te decía, eh, no, el partido va a estar épico, o sea, no, lo estoy esperando hace semanas, literal hace semanas, así tal ¿Y cómo canto que se quede? No, pues, la... ¿Qué pasa, güey? Güey ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Qué? ¿Cuánto vamos a quedar? Ah, eh, dos cero, güey, máximo dos cero Güey, ¿me puedo hacer algo de tu mente? Sí, claro, gracias Ah, gracias, güey Llego, ¿me crees pendejo? ¿me crees pendejo que me vas a vender solo los bolillas? ¿Qué crees que soy, güey? Güey, no te puedes esperar un punto, segundo, uno, solo uno, güey Uff, ok, ok, ya, calma, 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 calma Uff, este sándwich está delicioso, por suerte estoy dejando lo mejor para el final Bueno, vamos a ver el partido ¡Ni madre de cero, puta madre! Puta madre, lo voy a matar, lo voy a puto, madre ¡Dierga, pendejo, cierra tu pinche, güey! Güey, ¿no le puedes subir un poquito más a la tele, porfa, güey? Sí, claro Paz sin nada Güey, pendejo, no le puedes subir, ¡uno más! ¡un botoncito más, güey! ¡Neta te voy a matarte, ojo! ¿Sabes qué, güey? Ya no voy a ir, ya estoy cansado, ya mejor me voy, güey ¿No quieres que te lleve, güey? Ah, güey, no te preocupes, voy a ir a patar, güey, entonces, nos vemos, güey, cuídate No manches, pero ya te habías dado con él en la fiesta de Halloween casada Y otra vez ahorita, o sea, neta, estás loca Neta, no puedes hacer eso, o sea, o estás con uno o estás con él, o no puedes hacer eso ¡No, no, no puedes hacer eso! ¡No, no, no puedes hacer eso! ¡Tam! ¡Pelly! No, 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 no... ¡Qué pedo que ha sido de ti! No mames, ¿qué has hecho? No, neta, hay que vernos, tío, hay que vernos Sí, pa, 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 a ver, pa, a ver, pásame tu ser, pásame tu ser Ok No mames, es qué ha sido de ti, ha sido chido Bueno, al final del día no estuvo tan mal A ver si ya me respondió ¡Suscríbete al canal!